Es feo, realmente, hay que ser honesto, es feo lo que pasó en lo último. Por ahí hubo una jugada fuerte, que fue lo que por ahí se dieron al pecho, también la última jugada media, pero si echan atrás la exclusión de Acosta, la jugada que en esa mano es una jugada muy fuerte y nosotros en ningún momento tuvimos nada, en ningún momento se levantó Don Odero, Jara, para insultar a Acosta, como lo hizo Oscar Ramírez en la jugada media, así que hay que ver todo eso. ¿Qué le dijo Oscar Ramírez en usted? Yo no vi, yo no vi porque ni siquiera lo volví a ver, porque no es de mi agravo. Entonces, ahí sí me contaron los compañeros ahora que me hicieron unos gestos ahí, algo así, pero ellos fueron los que vieron y yo creo que ahí fue cuando ellos se fueron a reclamarle, a decirle cosas que... ¿Y esto con las partes nobles? Dice Maynard Cudero. Ah, bueno, sí, algo seguro que me dijo Maynard y Cudero que me dijeron a mí, pero yo no lo vi realmente porque estaba viendo a otro lado. Cuando Cudero se fue a decirle y que se vino Oscar Ramírez en usted para Cudero, ahí fue cuando comenzó todo el problema, yo creo. Así que yo creo que si en ningún momento nosotros, cuando Costa le pegó la patada a Mami, le pegó la patada muy grosera también como la mía, amenazas, lo acepto, en ningún momento la banca de nosotros insultó a Costa. Así que tienen que ver eso y tienen que ver también Oscar Ramírez, que sea un poquito también más culto en ese aspecto, porque si la banca de nosotros no dice nada y todo está en la cancha lo que está pasando, y la banca de nosotros no se mete, no tiene por qué tampoco meterse. Así que yo creo que pedirle disculpas a la afición, pedirle disculpas a la afición herediana por este problema que se vio, ellos querían venir a ver otra cosa, y por ahí nada más ahora pensar en lo que hicimos dentro del partido, yo creo que esto queda allá por fuera, pensar en lo que hicimos malo para mejorar, porque ya va a arrancar el campeonato hoy día pues. Lula, ¿qué le dijo usted a Andrade cuando vio saliendo? Desde ahí ya empezaron a calentarse los alajuelenses. ¿Cuándo salió usted desde el barrio de la línea, qué le dijo? Es que, bueno, hay que tener un poco de respeto realmente a la afición. Bueno, yo cuando vine para Areia, cuando jugamos contra la Liga, me acuerdo del primer partido que jugamos contra la Liga, lo ganamos de Cartago, y yo no celebré el gol, yo no insulté a la afición de la Liga por respeto, porque la Liga me dio muchos años de qué comer, y yo creo que en ese aspecto de todo lo que yo le dije a Anderson, que respetar a Areia, porque Areia le dio de comer por muchos meses, y en que la Liga quedaba viviendo, no le había quedado viviendo, le pagó y le dio plata. Eso fue todo lo que le dije, después de ahí se metió con otro jugador de ellos a encreparme, y yo creo que ahí comenzó todo.